Bueno, mi queridísimo Kevedo, ¿qué te hizo tomar la decisión? Porque ya te estabas medio tardando y todo eso, ¿qué onda? Pensé que no llegaba. Nada, nada, porque queramos con la placa de Priscila, hombre, ni modo, pues aquí andamos y no nos vamos y tenemos que cumplir, ¿sí o no? Vamos a subir hasta 13,500 pies. O sea, el reloj va a dar toda la vuelta hasta 13,500 pies. Y aparte, a la hora de salir de la puerta del avión, si ustedes ven hacia abajo, se van a frickear, ¿ok? Siempre a su horizonte o ves al camarógrafo que está enfrente de ti. Ey, güey, estoy preocupado. ¿Lo entendiste? La neta. No. ¿Tú? ¿Qué hacemos? Yo nomás sé que tener uno que cruzar los brazos. Yo nomás le acuerdo que a los 13,000 le jalaba a eso, güey. No era a los 13,000, a los 5, aquí. Bueno. Los 5, güey. Todo se va por Priscila y por vida. Pero es que uno no tiene que hacer las cosas por quedar bien con la gente. Uno no tiene que hacer porque les gusta. Claro. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Pues a mí me toca, es mi trabajo. Y yo por quedar bien. Vamos. El pedo. Es un bonito de Aris Karak, ¿eh? Nice. A mí me encanta, güey. ¿A ti? Pues está rico, ¿no? Está fresco. La verdad, la verdad, el clima me vale madres en este momento, güey. No me había dado cuenta del clima, pero bueno. Qué bonito picnic. No, como si fuera un picnic. No, 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 no. Gracias, carnal. Es un placer. Gusto, güey. ¡Vamos a ver el próximo live! ¡Ya! Say, yeah! Say, yeah! Say, yeah! Say, yeah! ¡Súper, súper! Me sentía súper mal por un ratito, de verdad. La salida del avión fue así como que, no, no, ahí sí era lo peor, porque yo no sabía que me estaba aventando el abismo o algo. ¿En algún momento dijiste, no me tiro? En algún momento pensé que ya me cargó el payaso. Sí, en algún momento, güey, pero qué experiencia, de verdad. ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Puta madre, háganlo! ¡Háganlo, güey! ¡Háganlo, güey! ¡Gracias! Gracias, vida, Miami, man. ¡Aquí a ustedes, man! Gracias, Diosito, man. Gracias a ti, cara, man. Dale, güey, dale, compadre. Este... ¡Aquí a mí, man! Que lo disfrutaste. Sí. Salim, gracias, porque es acá el instructor. Nos está metiendo aquí al vicio a todos. Así que... Aquí a mi brother Tom, acá, mi Charlie, man. Gracias a todo el equipo, man. Y, man, la pasé a todísima. ¿Qué tal? Las aventuras que nos estamos viviendo aquí en Skydive Miami. ¡Arriba, Skydive Miami! Oye, para la otra sí me tiro. Para la otra sí me tiro.